Y en Noticias Capital estamos en modo pedagogía electoral, somos el canal de la participación ciudadana. A nuestra línea de WhatsApp 310-263-0927 y en las redes sociales con el numeral Más Votos, Más Democracia, siguen llegando las dudas de los televidentes. Desde la localidad de Usaquén nos hacen la siguiente pregunta. ¿Exige la ley un porcentaje de participación de mujeres en las listas de los partidos que aspiran al Congreso? Pero precisamente sobre ese tema nos responden desde la Universidad Javeriana por parte del Semillero de Democracia. Sí, la ley 1475 del 2011, denominada la ley de partidos, establece que en aquellos cargos plurinominales donde se seleccionan más de cinco curules, los partidos políticos, los movimientos significativos de ciudadanos o los movimientos políticos deben de incluir en la elaboración de sus listas al menos el 30% de alguno de ambos géneros. Eso para el caso de la Cámara de Representantes de Bogotá significa que con 18 curules estas listas debieron incluir al menos de cinco mujeres para las elecciones del 13 de marzo.